hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen omega saludos a todos espero que la estén pasando bien si hoy estamos en el test server estamos con cosas nuevas yo pensaba que el juego no iba a sacar nada nuevo hasta que esto del remasterizado estudia todo totalmente bien implementado vamos a ver este titán que es el nuevo en verdad que se me parece mucho estéticamente a un haechi tiene tres anclajes beta sería muy parecido a los anclajes que tenía el haechi si tres anclajes lo único que este es un titán es como que se le fuesen puesto unos cachos a esto de verdad que pienso que en la parte estética del diseño no hay nada llamativo y no me gusta para nada de verdad recuerden que está este server y todo esto puede cambiar a medida que desde que pasen los diferentes de este server sí pero bueno esa es mi opinión estéticamente se parece el mismo color que es el haechi igual se parece también como a un espectro del color sí entonces pues no me parece así nada llamativo en ese aspecto visual por lo cual pues me parece algo aburrido el diseño en la en la explicación de las características de este titán pues aquí dice que es el primer titán de la tecnología icarus que incorpora la mejor tecnología de esta facción han incrementado la movilidad y el poder del sistema de protección reflector bueno va a tener más velocidad y va a tener este bendito sistema de protección que se inventó el juego para volver op al hulk ahora van a volver op a este titán si bueno minos es capaz de acelerar con gran velocidad golpear los oponentes en su camino y pues infligirle daño a ellos o sea una vaina loca pues este este es este titán nuevo va a estar yo les había dicho ustedes no se gasten no se gasten en el platino que este juego a jugo va a sacar algo algo nuevo acerca de los titanes porque la gente que gasta dinero que es peritubin se va a cansar de ser destruidos por el hulk entonces explíquete sacamos esto a pesar de que pienso que todavía en el fondo mío que van a sacar otro módulo op para ayudar a la humil y también al arzor pero bueno en las habilidades una se llama carga el titán acelera y activa un campo magnético dice que es destructivo alrededor los enemigos que estén en el camino son dañados y golpeados dicen golpeados hacia atrás debe ser que como que vas a recibir un golpe y te va a expulsar hacia atrás no dice el tiempo de recarga ni cuánto es el radio de este círculo sí entonces no sabemos esos aspectos reflector durante la duración de la habilidad el titán es protegido parcialmente bloquea el daño recibido y redirige el daño a quien lo infligió esta habilidad no es no protege completamente al titán sin embargo no puede ser mitigada o sea que tampoco lo cuando activas esa habilidad las armas de los titanes no van a poder infligirte daño no dice cuánto dura la habilidad ni cuánto es el tiempo de recarga ni cuánto es el daño bloqueado y el daño devuelto el equipo recomendado tres ciclones o tres es cual es cual son las armas nuevas que también están sacando tiene una vida de 478 mil si sin módulos sin nada y una velocidad base de 48 kilómetros que pienso yo esto yo de verdad que ya como que veo que prácticamente quieren volver obsoleto a todo si es como que el hog es para destruir al aumín más que todo si al y al equipo en el kit yo no lo cuento como un titán ese es el titán que te dan para que tú te veas obligado a cambiar otro titán si el hog más que todo va en contra del aumín y en contra del noens y ahora este muchacho el minos con escopetas directamente directamente va en contra del artur hacerle daño si calculo yo que en estos tres servers no vamos a verlo destruir muy fácil a un artur pero cuando salga esta vaina obviamente que con varios escopetas vamos a destruir fácil a un artur si ese es el futuro que yo le veo a este titán las armas nuevas son de tipo beta si las que están acá capaz están también las alfa no he visto vamos a ver esta tiene un alcance de 500 metros tiene un tiempo de recarga de dos segundos así como están escuchando cada dos segundos recarga quiere decir que vas a tener un fuego continuo de munición esto literalmente pues no tiene sentido porque supuestamente nerfean agravana si nerfean agravana porque era súper letal con la habilidad esta de aceleración etcétera era inmune a cualquier tipo de daño efecto con la gestor era súper efectivo y ahora sacan un titán también con aceleración porque funciona como un dash y aparte de todo tiene un escudo que lo vuelve inmune y con escopetas tiene lógica esto bueno a mi cabeza no tiene lógica bueno aquí dice que es es un cañón auxiliar de fuego si es de tipo cinético proyectiles cinéticos con una larga carga pues se baja munición precisión perdón pero un gran fuego de ataque si ideal para el mediano y corto alcance bueno 500 metros es mediano que tan efectivo es a 500 metros había que testearla así y bueno se recarga mientras dispara interesante pues lo veo como que el súper op esta vaina a futuro que nos interesa de este titán pues nos interesa de que las habilidades los tiempos de recarga estén balanceados sí que no sean cada 15 segundos por favor que este juego no sea tan tan obsoleto y que sea por allí cada 10 el escudo mínimo cada 18 segundos para que esté balanceado esto sí porque si no va a ser una completa locura aunque pues obviamente que el arte se va a poder defender si lleva buena buena equipación y buen nivel de armas y lo mismo el aumín si un aumín chetado de 600 metros se va a poder destruir a este titán fácilmente hay que pensar en las combinaciones nuevas del caníbal reactor entonces pues habrá que equipar al artur con dos caníbal reactor y tratar de hacer el mayor daño posible al titán si vámonos a un gameplay bueno gente vamos a ver acá rápidamente el gameplay y les voy dando mi feedback si el tercero le funcionó al pepino que significa eso pues sencillo y no tuve la no tuve absolutamente nada supuestamente el tercer ver tenía que salir el día miércoles de la semana pasada fue lo que me dijeron a mí sí yo no dije nada porque como no es no es algo totalmente seguro pues pero a nosotros a los últimos oficiales nos avisan casi siempre cuando salen las cosas y no salió nos dio la explicación de por qué no ha funcionado como debería funcionar en las otras regiones y están aplicando actualizaciones para que funciona mejor y para cuando salga a nivel global y pues nada tener todo ese paquete de de parches listos en una sola actualización este robot y me parece que es como un mini artur si tiene escudo por todos lados y tiene la habilidad del del gel border lo equipe con estas armas que son las armas meta si si me ven así de repente es que eran las 6 la mañana y estaba súper súper a huevoneo y fueron las primeras batallas y casi siempre me tiembla el celular al principio ya luego me acostumo lo bueno del celular es que puedo grabar en calidad 1080 lo único es que yo hago mis vídeos en 720 por la cuestión del internet y el tiempo de su vida así pero bueno este robot de verdad pensé que era una una estupidez al principio pero luego que jugué estas son las primeras partidas luego las otras partidas tuve mala suerte de que la gente se iba no jugaba no era desquiciante y luego después que jugué un rato y me gustó o sea este robot me gustó porque no está chetado que decir que esto no va a ser meta y no está chetado no está chetado y no se me ocurrió sino hasta después colocarle un ansil a ver si funcionaba pero no está chetado de verdad hace un daño considerable con la explosión si es lo que hace es una explosión muy muy similar a la de hellburner entonces pues es bastante divertido se utilizaría mucho como para ir a defender una baliza quizás en ofensiva de balizas sacas este robot y pues comienzas a hacer explosiones cada cinco segundos recarga la habilidad si ese es el tiempo de carga entonces pues me pareció interesante si en verdad pues este robot lo veo equilibrado no sé si luego lo voy a anachetar o algo por el estilo porque pues a que es un piloto legendario y le de poderes de super saiyajin o una vaina loca pero bueno por lo general me parece que funcionó bastante bastante bien el robot y pues nada no no tuve ningún tipo de problema allí si ven un poco de lag es la aplicación de que toma que capta vídeo que de repente se laggea el gameplay sí pero bueno eso ya se me escapa a mí de las manos estoy grabando con una que se llama az screen recorder por si saben de otra mejor probé con movisem también este tercero no pero también estaba probando con una que se llama movisem lo único que es esto apaga algo así tiene tiene muchas limitaciones bueno estas armas en sí la las estaba probando y realmente no las viste tan chetadas tienen un aspecto muy cómico de verdad que he visto muchos memes y mi equivocación acá en las primeras batallas bueno en todo el tercero porque luego no investigue es que no supe cuál era el alcance de estas armas porque realmente no me enfoque en eso si me quería enfocar en probar el robot nuevo y el titán nuevo si estas armas pues no las veo tan chetadas ni nada por el estilo y pues no me llamaron la atención así por si no pero bueno si ustedes saben cuál es el alcance me lo dejan en los comentarios pues si voy a tratar de responder todos los comentarios bueno aquí sacan un artur y yo dije bueno hasta la oportunidad perfecta para probar al titán minos a ver qué tal va la vaina así pues a nivel bajo el mino pues obviamente como todo gente esto este server todavía no las cosas no están chetadas si me entienden o sea hay que siempre esperar que las cosas salgan al servidor que es cuando vemos si están chetadas o no porque en el tercero yo ya no me confío en el tercero uno no sabe nada bueno esa la habilidad de explosión fíjense que me hace daño y me manda un golpe hacia un lado si me aleja pues una posible utilidad de esto bastante bastante que lo veo a futuro es que saques esta vaina y lances ese ese choque magnético y saques a todo el mundo de la baliza y puedas conquistar la baliza pues me imaginé esa ofensiva de baliza bastante efectivo sí que pienso de este titán pensé que estaba machetado al principio ayer estaba súper súper fastidiado dije yo esto va a joder al arthur el arthur es el el titán que pues a mí más me gusta pero fíjense acá que me encuentro con el arthur no fue el mejor manejo que le di al minos porque primera vez que lo utilizo pero fíjense que el titán el titán arthur se defendió bastante bastante bien es más se defendió claro el piloto se defendió bastante bien estaba detrás del edificio etcétera etcétera y aparte tenía el armas también de escopeta y a la final pues terminó perdiendo totalmente al titán minos entonces pues dije yo no está tan chetado como pensé en su momento ayer estaba como fastidiado vamos a decirlo así estaba fastidiado y no da yo lo único otros youtubers oficiales por allí no no va a decir nombres ni nada también están fastidiados del asunto de estos cambios de meta porque qué sucede gente o sea está sacando una meta nueva bastante castrosa en armas a tomás a tomar ese cualquier y a núcleo está sacando una una meta bastante castrosa de robots ya tienes el hog tienes el escorpión y está prácticamente la la meta del blitz muy muy activa y aparte de eso vas a sacar una meta nueva de titán prácticamente te vas a ver obligado a cambiar todo tu hangar o sea todo nada se salva y metes los famosos drones entonces pues yo dije verdad yo ya estaba bastante fíjense que acá hice la explosión y mandé a ese a ese man lo mandé ya para el quinto coño me parece súper extraño porque allá se quedó toda la partida bueno entonces estaba yo hablando con otros youtubers oficiales que son los que tengo contacto realmente sí entonces pues estábamos hablando allí y pues a nadie le gustó el titán aunque al final dijimos bueno hay que esperar porque lo que necesitamos saber cuáles son los tiempos de recarga de las habilidades sí yo me acuerdo que el no es estaba súper chetado con con el tiempo de recarga de las habilidades y de y de la habilidad está que suprime en las armas y era final salió bastante y bien equilibrado sí entonces esperemos que este quitar menos salga con el tiempo de carga balanceado y no con tanta velocidad porque la velocidad es absurdamente rápida sí porque es un titán debe ser más tosco debe ser un poco pues más lento pues no puede ser tan rápido como un robot normal yo pienso o sea de vida velocidad y pienso que se parece mucho a la velocidad de un robot ligero se me parece algo desquiciante en esa parte pues aquí saqué lares porque realmente no sé por qué este server colocó a lares como como robot por defecto si yo utilicé los robots por defectos el único que coloque demás fue el el robot nuevo este shell pero los demás los dejé por defectos y pues estaba probando a ver si le hicieron un buff o algo extraño a estas armas las vi bastante bastante letales entonces dije bueno voy a probarlas cuando salga héroe masterizado se va a ver si fue que le hiciera un árbol porque pues casi siempre que colocan las armas combinaciones en el tercero es porque le están haciendo algo si volteo tanto es porque estaba en lo que pensé que nos iba a robar la baliza y era vicon de ofensiva baliza y ya estaban mamados los loquis entonces bueno estaba pendiente de lo que allí por si me tocaba hacer raspawn del robot bueno como les estaba comentando entonces estábamos ahí platicando los youtubers oficiales entonces pues llegamos a esa conclusión que hay que esperar bueno yo cuando lo probé yo dije bueno no está tan chetado como me lo imaginé peleé contra el titán arthur y me mató de verdad que casi siempre aunque el titán arthur acá en este server tiene la velocidad súper súper aumentada entonces pues tampoco hay que fiarse mucho si las escopetas no hacen demasiado daño así que tú digas es un daño descomunal pero como les digo esto es el test server el problema es que las cosas en el test server suelen cambiar muchísimo ojalá que el robot el titán perdón quede balanceado si que las habilidades en los tiempos de recarga quieren balanceadas que la velocidad no sea tan 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 así porque es algo insólito a mi parecer un titán no puede ser tan tan veloz como lo mostraron en este test server yo voy a decir que la velocidad es absurdamente rápido si es como si tuviese un un lujo ligero una vaina así o sea es como si el blitz cuando activa la habilidad inclusive pienso que es más rápido que el blitz entonces pues no me gustó ese aspecto si las habilidades pues como les estaba comentando y la veo útil esa que se llama el choque si cuando lanza la onda magnética la veo muy útil en mi kombucha para limpiar la baliza me imagino que con esa intención no habrán hecho también le hace daño a los titanes pero no lo impulsan hacia hacia atrás como a los robots después está interesante la situación ayer como les estaba comentando está bastante decepcionado y ella estaba en estar totalmente desquiciante sí pero y ya como peleé contra varios hardtools y los hardtools se defendieron muy bien entonces pues nada dije yo bueno tampoco es que la vaina está tan chetada como si como aparenta las armas estas escopetas pues y ojalá que no hagan tanto daño ojalá que no hagan tanto daño porque si hacen demasiado daño pues lo más seguro es que si te consigues contar dos titanes minos te vas a violar muy fácil a un artur si le haces un sándwich y lo violas fácil pero bueno no todo el mundo va a tener para comprarse el titán minos para comprarse las armas nuevas si etcétera estábamos pensando como como les dije ayer que estábamos hablando ayer los proyectos oficiales que una solución muy fácil sería equipar al artur con caníbal reactor si se pueden colocar dos módulos y hacerle más más daño a los titanes sería una muy buena opción y yo dije bueno ya después que hable conversé con otros youtubers si tuve como hay una experiencia de intercambio de ideas pues dije yo bueno si la vaina no está tan loca como me lo está imaginando porque la verdad que me dejé llevar por el vídeo dije yo esto está desquiciante y al principio dije esto está desquiciante desquiciante esto está loco no 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 sé si todavía lo veo como loco fíjense la rapidez que se mueve esa vaina pero bueno vamos vamos a esperar cómo va quedando en el próximo test server vamos a darnos cuenta si le tocaba una velocidad si le tocaron el tiempo de que carga de las habilidades rodillas son como que 15 segundos la del escudo y como que cada 6 segundos 7 segundos la de la habilidad de velocidad así del dash algo así me fijé bueno vamos a ver acá que lo saqué y nos vamos a dar cuenta a ver qué tanto es el tiempo de recarga vamos a decir utilizo bueno fíjense las escopetas no le hago mucho daño de lejos y le bajo algo la vida pero bueno no le hago tanto si tanto tanto daño como podemos decir uno estoy súper súper dañado fíjense 15 segundos el escudo tiempo de recarga y todavía no todavía no utilizo en la habilidad de movimiento aquí me lo llevo creo si me lo llevé y aquí se utiliza la habilidad y vamos a ver cuánto tiempo la recarga 1, 2, 3, 4, 5, 5, bueno dice que 8 segundos dice que 8 segundos ahí entonces pues 8 segundos pronto tú que quede como en 10 o 11 sería lo yo calculo que 12 sería lo de h para que no quede chetado esto porque si no pues prácticamente vas a ser como como en rogabana si vas a tener tres habilidades aplicas los dos dash aplicas el escudo se carga audio dash y vas así y dice bueno pues una vaina loca pues me parece no sabes mi opinión pues esperemos a ver como les estaba comentando el tercero no me fallo para nada lástima que no he conseguido de verdad una aplicación que no me dé lag estoy intentando duplicar la pantalla en tvs necesito una capturada de vídeo según le pregunté a nakil y le pregunté a al personal técnico de epixonic como hacía los los directos entonces pues la captura de vídeo sale en 140 dólares en amazon o sea que aquí en venezuela va a costar como 250 dólares es absolutamente demasiado dinero entonces pues voy a investigar va a seguir investigando cómo conseguir mejor calidad en los vídeos y la calidad está súper bien porque está en en 1080 como les digo pero todavía me da ese lag que percibo en los vídeos bueno gente les quería compartir eso espero que les haya gustado este vídeo acerca del titán de los caminos y del nuevo robot share bye bye gente